¿Qué hará el día de hoy, santo? Pues fíjense que hoy tengo que cumplir mi reto por perdedor y bueno, tenemos algo preparado para todos los del grupo y lo que voy a empezar ahorita es quizás a ponerme la gabacha para que me empiecen a ver lo que voy a empezar a arreglar voy a traer mi gabacha por aquí la tengo a ver si me la puedo poner, no me la pongo al revés con las bolsas para adentro porque me la pongo con las bolsas para adentro, pues no voy a poder quizás algunas cositas preparadas ¿Y usted cocinó? Pues fíjense que una parte ya estuvimos cocinando hoy ahorita lo que vamos a hacer es ya servir el banquete que tenemos preparado para todos los del canal pero es que no me puedo amarrar la cola por detrás no es como la correa que por delante me la puedo amarrar bien, vamos a ver ¿con qué comiendo? porque ahorita no sé por dónde que voy a agarrar si voy a agarrar la tortilla o los platos primeros vamos la tortilla vamos a primero a ver si encontramos la tortilla por acá bien calientita las vamos a ir a preparar aquí a la mesa ya se llama ya se llama nosotros de carne ya estamos aquí ¿ve? vamos a vamos a ver si 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 le llamo la manta que es chica vamos a ver si le llamo por donde que se abre esta cosa bueno desde que se abre ya no sé ya no 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 vamos a sacar la tortilleta porque eso que está sacando ahí Betty estoy sacando lo que es la abertura de lo que es la sopa de gallina india aquí le estoy echando yo la mano a mi esposo para que este ella pueda servir allá en la mesa bueno le vamos a preparar una paillita más de la más grandecita vamos a ver si vamos a dejar esto porque yo creo que no me va a caer la tope en el camino y darme a tocar que irme bebiendo unos poquitos para que no se me caiga si ahí está que con ricas azotas mire ven ahí están los vijolitos sin pedaciar enteros si enteritos vamos a seguir trayendo vamos vamos a hacer una traer otra y otra bien bien vamos a ver si no puedo con la mano me va a tocar mi verdad jajajajaja cuando uno no no está no está acostumbrado que es eso santo pues mire que esta es una una porción de gallina india mmm y vamos a ver si y vamos a ver si si la preparamos para mire santino no lo vaya a hacer nada brome lo vaya a matar como la gente jajajaja allí vamos a salir si voy a estar jajajajaja si ayer fue poquito ahora pues el mar jajajajajaja ayer no lo fue el aire jajajajaja jajajajaja jajajajajajaja jajajajajaja jajajajajajajaja jajajajaja jajajajajajaja gallinita india verdad gallinita india mire ve asada asada en la brasa a bien te queremos a bien te queremos a poner una brasa de leña a bien te queremos a poner una porción esta esta bien ya el banquete ya esta lo mas preparado vamos a ver que Está buena Está buena, va, está rica Bien pues Este Gracias a Dios porque Nos daba el privilegio de De tener este banquete Y Y aquí digamos Es para todos y En primer lugar que Dios nos la bendiga Esta comida y el Bendecirla nosotros nos podemos Ya empezar a disfrutar Porque aquí está el banquete para cada Uno de ustedes, ustedes allí Vayan a Alfredo si está ya Con su, y allí Los demás elijan a que a ustedes Aquí están las tortillas Para que ustedes las empiecen a Sí, a Algo también como me están Ahí dando un soplidito Este, bueno Quizás es como primera grabación Que vamos a hacer aquí En nuestra casa Y bueno Es un gran privilegio Ante Dios y ante ustedes Que ahora lo vamos a disfrutar Como una familia Como un canal Que nos están viendo O los estarán viendo Y los van a seguir viendo A nivel del país Y del mundo entero Este sería Una Decirle Gracias a los Suscriptores Que por ellos Nosotros quizás vamos creciendo Y vamos haciendo Mucho Que Inventar Que hacer Para poder Que ellos lo vean A nivel del mundo Este Gracias Solamente Gracias Por el apoyo Agarren su porción Y vamos a aprovechar Está bien delicioso Le pongo yo primero Esta comida Le pongo a todas Las menos No han empiegado Este es suyo Bueno Miren Ante Dios Como arreglado El pollito Bien jogueadito Y ojalá Que no vaya a hacer La culaca Porque ahí Lo va a joder Pero bueno La vamos a comer Y aquí estamos saludando A todos los Suscriptores Que tal Algún tiempo Estudan por aquí Les podemos arreglar Una gallinita india Y así es que Le estamos esperando A los que no se han suscrito Que se suscriban Al canal De salvadores Que se diviertan Igual que nosotros Gracias Y le mando Un abrazo A la distancia Y la tuya Al niño Mejor le hayamos puesto Que se puede sentar En una silla ¿Esta es la de Santo? Sí Es la de Váyamos Aquí está La tuya ¿Qué va a ser Santo? Pues fíjense que ahorita Quizás ya lo último Para cerrar el capítulo Este es un Es un fresquito Para que brindemos De Agradecimiento A esta cena Que hemos tenido En esta tarde Ahorita voy a preparar Las copas ya Bye Esta ¿No está nada? Sí Vamos a prepararlas Vamos a prepararlas No Como fresco Solo es para el ¿Qué tanto? Poquito 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 Porque Así Así Hoy vamos a brindar ¿Qué tanto? ¿Qué tanto le han pagado Un poquito De charbonato? Ay, es lo que va a dar Día feo Ay, es lo que va a hinchar Para la pata O le pague Como una vez Que No es que No es que No es que No es que Toma la sopa No es que No es que Como es que O le puede Hacer El 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 Pues Vaya No la bien esternada, nosotros la vamos a esternar. Déjalo ahí porque si viene un montón. Proceso también. Va. El sang vamos a brindar. Bueno, brindamos por nuestro canal. Brindamos por nuestro canal. Brindando para poner un, como digo, rayos borras. Yo voy a brindar con el niño. No, 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 no.